hola qué tal queridas amigas es un gusto otra vez estar aquí con ustedes compartiendo estas bonitas clases para que podamos trabajarlas con nuestros pequeños en estos momentos en que estamos en casita pasar tiempo calidad con ellos es muy importante que sigamos practicando los ejercicios para que así podamos ir soltando la manita de nuestros pequeñitos como les había explicado no es necesario un gran cuaderno simplemente de estos cuadernos que les van quedando de los años pasados puedes inclusive las hojas que ya están marcadas puedes reutilizarlas pues ya que únicamente es para que ellos vayan aprendiendo a hacer lo que es la mano alzada pueden escribir también a la mitad o también aprendan a hacerlo al final donde termina el lapicito sin que ellos manchen su cuaderno o el trabajo que están haciendo la clase pasada hicimos el ejercicio de los círculos les explicaba que estos círculos se van perfeccionando y después únicamente cuando nosotros queremos trazar un círculo grande ya no necesitamos molde sino únicamente vamos trabajando lo que es el contorno y así vamos sacando nuestros círculos entonces este ejercicio círculo círculo puedes enseñarle que es un gusanito empezando en forma leve 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 y van haciéndolo más fuerte más fuerte más fuerte gusanito 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 y se va haciendo más fuerte inclusive cuando nosotros cuando ellos están en su escritura les va a ayudar bastante ya que al no remarcar tanto la letra en sus cuadernos si hacen ellos esto aprenden a hacerlo si se equivocan pueden borrar fácilmente y no queda marcado ni manchados sus cuadernos van a aprender a trabajar con más limpieza y les va a ayudar bastante estos ejercicios que como juego tú te puedes ir ingeniándotelas para que ellos vayan haciéndolo como juego y no se van a dar cuenta que están haciendo forzosamente tarea o se están aburriendo ellos lo están haciendo simplemente como juego y van a aprender a soltar su manita esto es nuestro círculo también es muy importante el trabajar las líneas pueden ir marcando de un lado a otro y después ir remarcando y poco a poco su manita se va soltando y van aprendiendo igual a ya no usar tanto la regla y hacer palitos por ejemplo de la letra D de la letra P más derechitos se va a mejorar bastante su letra y van a aprender ellos también a decorar sus cuadernos todos aquellos trabajos que muchas veces les dejan de de hacer maquetas o de hacer dibujos de la independencia o de el descubrimiento de América todo eso les va a ir ayudando a que ellos ya tengan se despierte más su imaginación desde pequeños no es necesario que se vayan derechito simplemente esto es para que vayan soltando aparte de su mano también su brazo de forma así o de forma así pueden ir haciendo de igual forma es muy importante que hagan las líneas rectas ya que en el dibujo muchas veces también tienen que trazar líneas por ejemplo para separar el cielo del mar o el cielo de algún bosque y ya ellos mismos únicamente recogiendo recogiendo su manita van a ir haciendo sus rayas derechitas estos ejercicios son muy básicos y si te das cuenta no hacemos esto sino que delineamos hacia el otro lado la manita y tú puedes irlos corrigiendo para que no hagan esto sino para que hagan esto y así al ir escribiendo o dibujando sus trabajos les queden mucho mejor todo delinean 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 pueden hacer unas rayas leves o pueden hacerlo más fuerte remarcando leve y remarcando y así ellos van a aprender a hacer sus trazos firmes y con más seguridad y si están aprendiendo a escribir apenas les va a ayudar bastante a que tengan su letra más bonita y mejor cuidado sus cuadernos estos son los ejercicios que puedes ir haciendo el del gusanito el del círculo el delineado recto y los delineados en diagonal no importa todas las hojas o los cuadernos que vas a ir usando cómprales cualquier no es necesario que les compres lápices de dibujo por ahorita pueden usar cualquier lápiz o color y ellos pueden ir haciendo sus trabajos de delineado bueno esos ejercicios puedes practicarlos durante la semana ahora si vamos a empezar con nuestro trabajito el día de hoy vamos a hacer un de esta perrita hermosa llamada sky son caricaturas que están ahorita de moda y que les encantan a tus niños entonces vamos a empezar nuestros gisercitos pasteles como esta perrita es de color rosa ya tenemos mucho rosa vamos a poner un fondo en amarillo y vamos a empezar con nuestros gisercitos pasteles aquí en nuestro en nuestra cajita de 24 colores tenemos este que es color mostaza entonces con este que es más oscuro que el amarillo vamos a empezar despacio recuerda que empiezas muy despacio muy despacio no necesitas recargar o enséñale a tus pequeños que no necesitan recargar el lápiz o el gis simplemente levemente vamos poniendo todo alrededor vamos a dejar la luz de este lado así es que como la luz va a quedar de este lado vamos a poner un poco más así ahora si vamos a ocupar nuestro color amarillo y empezamos a difuminar todo aquí recuerda que deben de irse mezclando los colores se van mezclando junto con con otro que habíamos puesto primero aquí ponemos en zig zag recuerda todo todo esto es zig zag ponemos en zig zag y ahora si vamos a ocupar el color crema vamos a ocupar color crema 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 para poner es color crema no es color blanco vamos a poner todo aquí y ahora si únicamente ya hemos puesto nuestros tres colores que es color mostaza color amarillo y color crema recuerda que siempre empiezas a difuminar del lado más claro hacia arriba entonces empezamos con el color claro también tu manita debe irse acostumbrando muy suavemente y empezamos a difuminar el color crema con el color amarillo y el amarillo ya lo vamos difuminando con el color mostaza esto solamente usa tu dedito y lo haces en forma circular círculos no que se vea una raya entre color y color sino que se pierdan los colores que estás utilizando y no se vea una raya donde empieza el mostaza con el amarillo si sientes que le echaste mucho soplas y quitas un poco de gis y sigues difuminando con tu dedito mezclando los colorcitos más fuertes con los más claros y en el b ah qu e ya que que y y y y y las y y i y y y Una vez que ya tenemos así, vamos a empezar con nuestra adorable perrita, vamos a tomar este color y este que es el café más claro y el café que es más fuerte, este es café rojizo y empezamos a trabajar únicamente vamos a ir delineando. Metemos el color un poquito, y ahora sí vamos a tomar este color que es el color crema y vamos a rellenar todo lo que es el centro. Una vez ya rellenamos con color crema el centro y con el café rojizo o ladrillo, vamos a empezar a difuminar bien toda nuestra orejita. De esta forma al usar un color claro y un color más oscuro, no te queda tan fuerte el color que estás poniendo. Remarcamos y seguimos difuminando. Recuerda que estos trabajos requieren de mucha paciencia, ya que no nos queda así exactamente, sino que tenemos que echar lo que es la laca y volver otra vez a retocar lo que son nuestros trabajitos. Por eso es desestresante y lo tienes que hacer con cuidado y con mucho tiempo, para que puedas ir difuminando perfectamente bien. Ya que tenemos su orejita, vamos a utilizar este color que es todavía más clarito. Ponemos aquí. Y ponemos aquí. De igual forma remarcando. Todo aquí. Y de igual forma, así como trabajaste el otro, trabajamos esta parte igual con un color más claro. Y empezamos a difuminar. Recuerda que no importa que te pases, un poquito de donde estás haciendo las cosas. Porque tienes la opción de... Muchas veces nuestro dedo es... Ya está grueso. Es de un cuidado grueso para las partes pequeñas. Y si no usas cotonete o algo así, nos cuesta trabajo muchas veces la difuminación. Entonces no te preocupes si te pasas, ya que si te pasas con un poquito de laca lo puedes ir arreglando todo. Vamos con su otra orejita. 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 Ahí tenemos ya el número y los contactos para que podamos contestar a todas tus preguntas de las cosas que estamos haciendo. Vamos con su otra orejita. 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 por eso los artistas no muestran muchas veces su trabajo porque aunque parece un desastre cuando lo estás realizando el final cuando ya lo ves terminado verás que hermoso queda este trabajo seguimos trabajando con nuestro color café seguimos trabajando cualquier pregunta que tengas para las personas que me están preguntando qué papel es el que estamos utilizando es un cuaderno bond del normal hojas de cartón bond el que trae ese dibujo y trae su hoja de cartón y un papel china para proteger lo que es los trabajos es un cuaderno de dibujo normal un cuaderno de dibujo normal ¡Suscríbete! Una vez ya tenemos así, vamos a empezar a trabajar con lo que son los ojitos. Así, es el color café más oscuro que encuentras, el que estamos usando. Con este, vamos poniendo todo alrededor. Y con el color crema, de igual forma. Ahora, damos un poquito de luz en esta parte y difuminamos. ¡Suscríbete! 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 esta manera. Así, despacio, vamos difuminando, con el color blanco empezamos pintando, este circulito, que es el primero, igual que este, recuerda que estos colores los vamos avivando, conforme vayamos echando lo que es la laca, vamos a ponerle este azul más claro y se lo ponemos aquí, en el segundo circulito. De igual forma acá, vamos a difuminar. Recuerda tener tus toallitas húmedas para estarte limpiando continuamente todo el exceso que nos va quedando de otros colores. Vamos a poner simplemente el color crema, lo vamos a poner acá. Y empezamos a difuminar. Únicamente lleva el color crema. Trabajamos al último el color negro para que no se nos ensucie tanto el trabajo. Vamos a tomar, ahora vamos a trabajar un poco con los colores rosa, que son este rosa claro, después viene otro más fuerte y después viene lo que es el fusion. Vamos a pintar. Vamos a empezar a trabajar primero con el rosa más claro. Y con el rosa más claro empezamos a pintar esta rayita que viene aquí, que sería su diadema. Así. Venimos trabajando. Todas estas líneas que tiene aquí. Y estas líneas que tiene aquí. Con el rosa que es un poco más fuerte. Hacemos únicamente lo que es la separación. O el delineado. De cada una de las partes que lleva. Y ahora sí con tu cotonete empiezas a difuminar. Difuminamos. 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 Con este rosa que acabamos de usar vamos a empezar a rellenar. Aquí lo que son sus gogles me parece que son o lentes y con el color fuchsia le remarcamos aquí un poco la sombra. Música 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 Una vez que ya tenemos así vamos a pintar esta parte que es la parte de su cuello. Música Con el café rojizo o café ladrillo que pintamos sus orejitas vamos a también a trabajar lo lo que es esta parte de su cuello que es parte también de su carita. Música 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 ya que está así con el color rosa claro vamos a poner lo que es su collar esta parte de aquí también y esta parte de aquí del medallón va más oscuro difuminamos acá recuerda que todos estos trabajos es importante que los hagas en un área ventilada ya que como el gis pastel es puro polvito muchas veces pues nos llega a dar tos o algo vamos a trabajar ahora lo que es su su ropita seguimos utilizando el lo que es el color rosa fuerte y trabajamos acá todo con el rosa fuerte todo así su ropita aquí sí con tu dedito difuminas con el rosa fuerte Recuerda que al ir trabajando con tus pequeñitos, aquí lo que estás haciendo es ayudándolos a combinar los colores y a que ellos tengan la paciencia para no salirse de las líneas y que vayan haciendo sus trabajos con mucho cariño. Los videos ya los subimos a YouTube, puedes verlos cuantas veces quieras y puedes hacerlos no en un solo momento así como lo estamos haciendo ahorita, sino que pueden ir trabajando en el transcurso de la semana. Con el color Fuchsia le remajamos todo acá y vamos difuminando los colores. Esta perrita normalmente está trabajada toda en color rosa, el cual es un color muy bonito. Vamos a agarrar el color rojo, perdón, café tabique o café rojo. Y vamos a hacer esta parte de aquí, hasta aquí. Trabajamos. Jalamos hacia adentro. Recuerda que casi siempre tiene que quedar en el centro lo que es el otro color que vamos difuminando. Más o menos a la mitad, lo que es la puntita. De igual forma, vamos a trabajar esta última patita, que viene hasta acá. Trabajamos. Y ponemos su pedacito de base. Y empezamos a trabajar. De igual forma, con el color café más oscuro, vamos a trabajar esta parte que es su colita. Trabajamos. Trabajamos. Y ponemos su tono de base también. Trabajamos. 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 una vez que ya hemos trabajado así vamos con el color que es más limpio que es el beige y empezamos a trabajar lo que son sus patitas únicamente rellenamos esta patita que queda por la parte de atrás esta que está enfrente y esta de aquí difuminamos y vamos a trabajar ahora con el rosa clarito vamos a trabajar lo que es su bolsita que viene cargando también por la parte de atrás aquí está su bolsita así y esta parte vamos a trabajarla con un color azul vamos a trabajarla con un color azul vamos a trabajarla con un color azul y ahora sí vamos a trabajar con el color negro que es esta parte de aquí donde van sus ojitos esta parte de aquí y la naricita vamos a trabajar con un color azul vamos a trabajar con un color azul vamos a trabajar con un color azul vamos a difuminar el color negro vamos a trabajar con un color azul de nuestro trabajo aunque es un poquito tardado recuerda que esto lo debes lo puedes ir haciendo en varias sesiones todos los videos los estamos subiendo a youtube para que ahí los puedas ver y si no entiendes una parte o no alcanzas a ver algún color de los que estamos utilizando con mucho gusto puedes escribirnos y ahí contestaremos todas tus dudas una vez que ya tenemos hecha nuestra primer parte de la perrita que nos quedaría así vamos a utilizar lo que es nuestra laca si no encuentras este tipo de laca no importa puedes utilizar la laca que se usa en los supermercados para peinarse y a unos 20 centímetros donde estás trabajando únicamente das una pequeña rociadita a tu trabajo muy leve no necesitas cargarlo tanto y ya nos queda listo para que si no te quedó bien tu difuminado este también puedes volver a hacerlo aquí únicamente lo que vamos a hacer es empezar a trabajar un poco más en lo que son sus cabellitos y esto lo puedes hacer las veces que quieras obviamente no poniendo tanta laca ya que si tú le echas mucha laca lo único que vas a lograr es que tus trabajos a la hora que quieras poner más gis pastel se vayan patinando entonces únicamente vamos delineando delineamos de igual forma aquí sus cabellitos delineamos y sacamos así aquí su cuello todo todo lo vas remarcando todo y si se salen de la raya es muy fácil echas un poquito de laca y nuevamente vas remarcando todo remarcas aquí también ya remarcamos el color café ahora vamos a remarcar el color fiosha que es el que tiene aquí arriba remarcamos también esta parte de aquí vamos a remarcar la bolsita de aquí únicamente lo que es la parte de arriba la parte de abajo la ponemos con un rosa más clarito y de igual forma esta parte que es su cinturón vamos a colocar una parte en rosa y una parte en fiosha que es y y y y y y ya tú le puedes combinar también con otros colores si gustas recuerda que únicamente te doy las ideas para que tú ayudes a tus pequeñitos aquellos mismos vayan desarrollando su imaginación remarcamos todos y cada uno de igual forma el rosa y así mismo el color blanco que habíamos puesto en los ojos conforme vas echando la laca y le vas remarcando van quedando más blancos sus ojos o se van distinguiendo más los colores que lleva aquí ya hicimos lo que es el segundo remarque y vamos a poner ligeramente una capa de laca buscamos nuestro color lápices pastel vamos a buscar el color negro que es con el que vamos a remarcar nuestros trabajos este color no es necesario que compres toda la caja únicamente puedes comprar este color negro te lo venden suelto en las papelerías y empezamos a remarcar y de igual forma para sacarle punta con un lápiz normal con un sacapuntas normal como cualquier lápizito remarcamos aquí lo que es su ojito hacemos ahora sí las pestañitas ojito 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 y su naricita acá es mucho más fácil para trabajos o ya para este tipo de de acabados cuando tienes tu lápiz este porque ya puedes ir remarcando y te van quedando mucho mejor tus trabajos y no te van quedando con el parado es sí Gracias. Ya se va viendo mucho mejor con el delineado, como van agarrando forma cada uno de tus proyectos. Este lapicito te está costando alrededor de unos 40 pesos. Y te duran bastante, bastante, bastante. Obviamente te conviene comprar el azul o el café oscuro, ya que son los que más se ocupan. Gracias. 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 alineando, por eso es muy importante tener mucha, mucha, mucha paciencia, son trabajitos de mucha paciencia y lo puedes ir haciendo poquito a poco. Gracias. Si puedes adquirir toda la gama de colores, no necesitas solamente el negro. Puedes ir delineando ya con los colores que estamos trabajando. Aquí por ejemplo el ladrillo. Todo esto que nos vamos saliendo a veces de la rayita, por nuestro dedito que es más grueso, recuerda que lo podemos ir corrigiendo. ¡SUSCRIBETE! 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 No olvides también que es muy importante el que ahorita que podemos hacer este tipo de trabajos con los peques. También utilizar los materiales que tengas a la mano, ya que es muy importante quedarse en casa y no arriesgar a nuestra familia en estos momentos. Únicamente salir por lo que sea estrictamente necesario. Pero si no tienes a qué salir, es mejor quedarse en casa y no andar buscando. El enfermarnos y contagiar así a nuestros seres amados. Ya que nos está pegando fuerte el COVID-19. Entonces es importante, muy importante que nos guardemos por unos días. Tenemos el material listo. Es muy importante también que sepas que tenemos el material ya listo en paquetes, listo para enviarse a toda la República Mexicana y al exterior también. Si necesita los materiales, tenemos para enviarlos ya los paquetes. Sí, ya tenemos todos los paquetes listos. Esto ya nada más también es cuestión de que impriman el dibujito o les podemos también enviar los paquetes ya con el dibujo que vamos a trabajar durante un mes aproximadamente. Sí, sí, sí los tenemos, amigas. Todas las que deseen adquirir sus paquetes y sus cursos, los manejamos ya. Ya, como te comentaba, ya tenemos el equipo de WhatsApp, el teléfono de WhatsApp, por ahí nos puedes enviar tus WhatsApp y ya te mandamos mayor información. Vamos a dibujar su linda boquita de esta perrita. Y vamos a hacerlo en un tono cafecito. Una vez que ya estamos delineando así, vamos a aprovechar. También para delinear con nuestro gis pastel, esta parte de aquí. También te invito, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube. Darle me gusta a nuestros videos. Recuerda compartir con tus amistades, ya que es un bonito momento para compartir las habilidades que tenemos. Suscríbete a nuestro canal y comparte, por favor, con tus amistades. Y así nos ayudas también a nosotros a seguir haciendo más videos para que puedas. seguir trabajando con tus peques. Vamos a poner un poquito más de laca. Trabajamos otro poquito. Trabajamos otro poquito. Con la lucecita. Y con color blanco. Vamos a ponerle su puntito de luz, aquí a sus ojitos y a su naricita. Con nuestro color azul, remarcamos. Lo que es el azulito de sus ojos y lo que es el blanco. Aunque no nos podamos ver a todas las personitas que nos están viendo o que después nos van a ver, es muy importante para mí que me comentes si te agradan estas clases, qué más necesitas saber, qué actividad podemos hacer para los pequeñitos, para ayudarlos en su desarrollo, en su desenvolvimiento, que esto les va a ayudar conforme vayan creciendo. Cómo podemos apoyarte, con qué otras técnicas o con qué otras manualidades. Qué podemos hacer para que ellos se entretengan en estos días que muchas veces ya no saben ni qué hacer o ya no sabemos ni qué hacer. Podemos hacer otro tipo de actividades, pero sí es importante que me dejes en tus comentarios qué es lo que te gustaría hacer para ellos también. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es poner un tipo de Y invertida, que es el signo que tiene su collar. Y así es como nos queda el trabajo de hoy, chicas. Espero que les haya gustado. Espero que lo lleven a cabo con sus pequeñitos, que aunque al principio veamos que son puros rayones lo que hacen, verás que poquito a poco van a ir desenvolviendo su manita y al rato va a ser un proceso tan natural para ellos, el hacer sus dibujos, el empezar con sus trazos, simplemente sigue los consejos que te estoy dando de los ejercicios, ponlos a practicar en cuadernos usados, en cuadernos que van dejando, no los tires, cualquier lápiz, cualquier color. Ellos lo ven como puro rayoteo, pero con el paso del tiempo vas a ver cómo hasta para la letra lo que llamamos manuscrito, hasta para ellos les va a ayudar y les va a servir para que tengan una hermosa letra. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, compartir por favor con tus amistades o en los grupos en los que te lo permitan y espero que te ayude, lo lleves a cabo y no olvides subir las fotos de tus pequeñitos y me va a dar mucho gusto el poder compartirlas y recibir esas hermosas fotos. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.